tendría que haber traído el cosito para enrollarlo como te enrollo los helados caseros también le compro helados calipo eh, no solo de helado casero vive el hombre también hay que darse los gustos, nos vinimos a la playa ay, a mi me da todo el sol, ya es el último viernes de vacaciones y nos vinimos las dos, no durmió la siesta, hace dos días que no durme siesta nada, nos vinimos a la playa, estamos esperando un poco que baje el sol que hace un calor bárbaro ¿sabes que nos olvidamos Nina? nos olvidamos el baldecito y todo eso para hacer castillos si, pero si querés podemos hacer con la mano con la mano podemos hacer, si, querés que te saque helado? si a ver si puedo voy a dejar acá la cámara, préstame a ver espero que no me la roben espero que no te la roben nos vinimos a un trancito que hay en el pueblo después de la playa con Nina pasamos a buscar al churri a Jose acá está la churrita toda motivada levantame esto, se quiere ver toda motivada y es un trencito así ven, me hace acordar a los trenes esos que hay en los all inclusive en los hoteles que te llevan por todo el hotel ahora va a arrancar ahora va a arrancar, si y va a andar y va a andar, si y va a andar, si el tren del abuelo hace chú, chú, chú chú, chú, chú vamos a lograr ¿por qué? sale uno con sesenta, ¿no? por persona creo en el momento no nos vinieron a cobrar pero ya van a venir a cobrar seguramente púcalo ¿qué mi amor? todavía no arranca todavía no arranca ¿qué haces? ¿salir en la cámara? ¿no? ¿por qué no la tele? para la tele no, para el YouTube y nada, da vueltas así por la ciudad así en plan despacito porque tarda como una hora y media en recorrer anda despacito el tren tarda una hora y media en recorrer el pueblo así que en una hora y media más o menos ya está en la Costa Brava ¡Gracias! Churri, los pongo en contexto que les puse ahí unas imágenes de Nina viendo un baby shark como le dijo ella un tiburón fuimos a comer a un sitio de hamburguesas que tenía buenas reviews y yo quería conocer y sí, efectivamente muy ricas las hamburguesas perdonen si se me mueve la mano estoy caminando y nada, les quería explicar dónde estábamos no les mostré la hamburguesa ni nada porque el lugar estaba lleno de gente y nada ahora nos vamos a casa ya es de noche se nota, ¿no? un dato el dato inútil ya es de noche hola, sí, la gente lo ve bueno, nada que nos vamos pa' casa brutal nuts bebé María roja pues que sé muy bien fíjate que hay uno más pequeñito es ese? si no? vale, ponelo acá, en el bolso vamos a ver que más? jamón jamón ya churris, el aloe no sobrevivió eso que había visto yo en youtube que les crecían las raíces así no, miren, se está pudriendo la verdad que una lástima podría usar el aloe para algo no lo quiero tirar pero no, la verdad que no hay ningún quemado nada, vieron que el aloe es bueno para las quemaduras y eso bueno, mi mamá se lo come al aloe mi mamá se hace así como unos jugos de aloe ponerle, una cosa así bueno, en realidad yo pongo estas caras pero en realidad ya vienen yo trabajaba, cuando vivíamos en Londres yo trabajaba en una tetería que era todo así súper saludable vendían unas botellitas de aloe que era como el agua del aloe o sea amarga, amarga como ella sola porque es re amargo la savia esa que tiene aloe es súper amarga yo sé que hay una de ustedes que me pidió un video de cómo usar macha porque yo sé usar la macha porque ahí también donde trabajaba hacíamos todo el tiempo macha latte espresso macha le prometí un video porque le habían regalado macha y no sabía cómo usarla y le dije que le iba a hacer un video hace como un mes tenme paciencia por favor que ahora ya estamos en septiembre en dos días Nini arranca el jardín y si Dios quiere voy a tener más tiempo y a ver si puedo hacer el video, ¿vale? perdón por la demora salimos muy a contraluz veo que jolín no hay luz no hay luz hola churris ¿cómo andan? miren les queremos mostrar con Nina que mañana empieza el jardín de nuevo uy ¿no es cierto? ¿estás contenta? sí uy estamos a contraluz pero Nina se empecinó en que quería sentarse en la silla del padre así que no me queda otro porque José se sienta de este lado de la mesa así que disculpen que se ve todo oscuro no Nina así no se puede, ¿eh? no, ¿por qué? porque estaba en contraluz dale vamos a ponerlo en tu silla no no, no se puede Nina tenés que ser acá vení sentate en la sillita de Argentina no bueno entonces no va a salir el video dale, vení solamente se ve el vaso no, no se ve vení sentate acá en la silla de Argentina no no dale vení sentate acá no ¿qué vas a hacer? ¿vas a pasar por arriba de la mesa? sí mirá a este personaje mirá a este personaje ojo a los controles remoto madre mía la lámpara la lámpara dale deja esto acá vení madre mía sos un peligro mirá mostrá a los churis los bigotes que tenés de mermelada esperen churis que voy a dejar la cámara que la voy a sentar quedate quieta, ¿eh? sentate acá por suerte la pude convencer de que se siente acá si no del otro lado no se veía nada bueno vamos a mostrarle lo que va a llevar mañana lo que nos pidieron del jardín ¿qué hace nini? vale retomamos transmisión esperá que está bajito les vamos a mostrar lo que tiene que llevar nina al jardín bueno nos pidieron una lanchera o una cajita para la merienda que en realidad no es una merienda tiene teddy sí tiene teddy sí bueno eso para la merienda de la mañana es como un segundo desayuno que toman en el jardín teddy y ella quiso de pepa porque ahora está fanatizada con pepa pig así que quiso la cajita de pepa el año pasado llevó una exactamente igual pero de mini y este año tocó pepa ¿qué más? mostrales el vaso eso miren el vaso de pepa con teddy y acá ¿quién está? el señor dinosaurio ¿el señor dinosaurio o con quién? con con George 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 muy bien George George buenísimo y ahí el papá del el papá del otro siempre lo que es de gorro entonces se enferma ¿se enferma? ¿quién se enferma? George George ¿por qué se enferma? siempre me cuentan los dibujitos ¿por qué se enferma? porque debía que ponerse el gorro sí en un capítulo hacía mucho frío sí y no se puso el gorro no ¿y qué pasó? no quería pisar los sacos con el sombrero y la mamá le dijo sí con el saco y el sombrero ¿y qué pasó? y se enfermó ¿se enfermó? sí y el papá le dijo sí aquí ¿quién está en la cama? no George no dejó que me George le dijo no ¿no? ¿no se quería quedar en la cama? no ¿y quién más vino? ¿vino el doctor? sí ¿cómo se llama el doctor? Brown todo se sabe ¿qué más? bueno ya les mostré el vasito y la bolsita yo el año pasado no llevé bolsita pero este año nos dijeron que sí por favor que llevemos la bolsita así que también una bolsita para meter esto y a todos le tengo que poner nombre ah y otra cosa que nos pidieron es un almohadón un cojín yo tenía justo este que lo había comprado es de Maison Dumont la funda y el cojín y lo tenía que lo iba a regalar no sabía qué hacer con el cojín porque no me pega con los que tengo en el sofá entonces digo no sé qué hacer con este y me vino genial porque justo Nina necesita un cojín y es re lindo ¿no es cierto Nina? ay se me salió esto no pasa nada así que Nina se va a llevar su almohadón para la hora del cuento necesitan un almohadón así que este va a ser su almohadón ¿estás contenta? y el almohadón de Maya el almohadón de Maya Maya es su amiguita no sé qué almohadón llevar a Maya ya me contarás a ver cómo es el almohadón de Maya ¿sí? sí bueno Churris eso ¿a ustedes qué les pidieron para la vuelta al cole? bueno para la vuelta a la guarde porque al cole piden muchas cosas para la guarde no son también jardín jardín sí nosotros decimos jardín pero vos ya sabés qué jardín guardería guardería cole cole le decimos de muchas maneras chau Churris chau ¿qué querés? lo voy a meter bueno metelo ahí es muy grande ¿es muy grande? no lo puedo es que lo tenés dado vuelta ¿me lo acomodo? sí ¿me prestás lo que lo acomodo? sí mete y ahora lo tenés que cerrar la bolsita ¿sabés cómo se cierra? mira así de acá tenés que tirar de ahí sí muy bien muy bien perfecto nina